Dale gusto a tu familia con esta deliciosa ensalada. Lo primero que hacemos es poner en un recipiente 100 mililitros de crema de leche. Y vamos a endulzarlo con miel. La cantidad de miel es al gusto. Y batimos la crema por unos minutos. Ahora ponemos lechuga batavia cortada en tiritas, zanahoria cruda, durazno, uvas verdes, mango cortado en cuadros y queso. Este queso es cuajada. Y un poco de uvas pasas. Y mezclamos todo muy bien. Puedes preparar esta ensalada con tus frutas favoritas o con las que estén en temporada. También puedes utilizar queso doble crema. Y así de sencillo es preparar esta deliciosa ensalada. ¿Qué tal te ha parecido? A mí me ha encantado. Anímate a prepararla y cuéntanos cómo te ha quedado esta receta. Y nos vemos en nuestra próxima receta ya sea dulce o salada. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.